... Buenas noches, la sanidad madrileña vuelve a ser objeto de análisis... ...y hoy contamos con la presencia del consejero de Sanidad... ...Javier Fernández Laschetti, no se preocupen ustedes... ...porque Madrid es una de esas comunidades que hace los deberes... ...que los hizo en su momento y que eso ha permitido... ...que de alguna forma cuando vienen los tiempos difíciles... ...se capea mejor el temporal, hoy vamos a tener oportunidad... ...de hablar de todo ello con el consejero de Sanidad... ...Javier Fernández Laschetti, pero antes les hemos preparado... ...un pequeño perfil del consejero. Javier Fernández Laschetti ostenta desde hace apenas dos años... ...el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid... ...pero su gestión ha sido clave por partida doble... ...por un lado el momento implica la necesidad de trabajar... ...por la sostenibilidad de las cuentas autonómicas... ...unas cuentas que están mucho mejor saneadas que otras... ...gracias a una eficaz política de contención de gasto plurianual... ...el otro punto clave ha sido la puesta en marcha de la libre elección... ...con la que los madrileños pueden ser atendidos... ...por el médico que escojan... ...estas piezas claves unidas a sus esfuerzos para plantear marcos estables... ...y previsibles para la industria farmacéutica... ...así como por apostar por la participación de los pacientes... ...en el sistema sanitario fueron las razones... ...por las que los premios Fundamed del Global... ...reconocieron al consejero como figura pública sanitaria de 2011. No es fácil que a uno que tiene la responsabilidad de la sanidad... ...en un contexto como el actual... ...pues se le reconozcan los méritos y se le premien... ...consejero, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Me imagino que fue un momento especial ¿no? Recibir ese premio, ese reconocimiento del sector... ...por una trayectoria que está en el meridiano de... Pues fue muy de agradecer, muy emocionante y muy inmércido... ...debo decirlo, ¿eh? Yo creo que modestamente yo personalmente trato de hacer... ...el mayor esfuerzo en, por una parte, en el mérito de otros ámbitos... ...es decir, la definición de la política sanitaria en la Comunidad de Madrid... ...y de lo que es y significa la sanidad de Madrid... ...es de la presidenta Esperanza Aguirre... ...y lo es desde el principio de su mandato... ...y gracias a eso Madrid ha avanzado extraordinariamente... ...la calidad de su sanidad pública... ...y luego el mérito, por otro lado, es de quienes todos los días... ...a todas horas están atendiendo a los pacientes... ...los médicos, las enfermeras, el conjunto de personas... ...que trabajan en el sistema sanitario madrileño... ...que lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Pues hablaremos de todo ello, para charlar esta noche... ...tenemos además aquí a algunos invitados... ...que nos van a acompañar, consejero, que se los presento... ...y a todos ustedes también, doctor Julio Zarco... ...que es el presidente del Comité Asesor Editorial de Gaceta Médica... ...y director de la Cátedra de Atención Primaria... ...de la Universidad Europea, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas, consejero. Tenemos también con nosotros a Jaime del Barrio... ...que es director de Relaciones Institucionales de Roche... ...y director del Instituto Roche, bienvenido Jaime. Muchas gracias, buenas noches. Y a Alberto García Romero, que es presidente... ...el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Bienvenido Alberto. Buenas noches. Pues hablamos de esa decisión... ...y decía evidentemente profesionales médicos... ...hablaba de la decisión de la autonomía de invertir... ...una decisión que es algo que cabe dentro de esa responsabilidad... ...de cada autonomía, tomar decisiones sobre cómo quiere su sanidad. El entorno actual es el que es. Hace unos días la prensa especializada se hace eco... ...ayer mismo se hacía eco de esas tareas... ...y ese seguimiento exhaustivo que va a tener que hacer... ...el Ministerio de Hacienda, en este caso... ...con las autonomías. ¿Cómo se siente, consejero, teniendo en cuenta que... ...es una responsabilidad bonita llevar, nada más y nada menos... ...que la sanidad de una comunidad autónoma? Pero ¿cómo siente este contexto actual... ...y cómo va a reaccionar la sanidad madrileña... ...a ese ajuste y a ese seguimiento férreo... ...que vamos a tener, esa disciplina férrea presupuestaria... ...por parte del Gobierno Central? Bueno, lo primero es que recordemos... ...por qué nos encontramos en esta situación. Nos encontramos en esta situación porque... ...hubo un gobierno que cogió la mejor España... ...que jamás se haya tenido en los tiempos contemporáneos... ...que fue la España que dejó José María Aznar en el año 2004... ...y en el plazo increíblemente récord de menos de cuatro años... ...empezó ya a tener unas consecuencias desastrosas... ...hasta llegar a la situación actual... ...que es la que ha heredado el Gobierno de Marino Rajoy... ...que es una España que tiene como primer renglón de gasto... ...pagar los intereses de la deuda... ...es decir, pagar el despilfarro de los socialistas... ...de Zapatero de estos años... ...es evidente que eso, por supuesto, condiciona a todos. La ventaja que tiene la Comunidad de Madrid... ...es que fue la primera región... ...la primera comunidad autónoma... ...que primero se tomó en serio la crisis... ...aquí en Madrid se empezaron a tomar medidas... ...ya pensadas para hacer frente a una situación de crisis... ...todavía en el año 2007... ...es decir, mucho antes... ...dos años antes de que Zapatero admitiera siquiera... ...la existencia de una crisis... ...y mientras en otras regiones se seguía... ...aumentando gasto, creciendo como si las cosas sucedieran igual... ...aquí dijimos que la fiesta se había acabado en el año 2007... ...y a partir de ese momento empezó... ...una política muy clara de contención de gastos... ...que afecta indudablemente a todos los ámbitos... ...y por supuesto también al ámbito de la sanidad pública... ...sanidad pública de la Comunidad de Madrid... ...que sigue siendo y va a seguir siendo... ...el primer renglón de gasto de la comunidad autónoma... ...el 40% de todo el gasto de la Comunidad de Madrid... ...va destinado a la sanidad... ...pero que precisamente su importancia no le exime... ...de que tratemos de buscar el mejor uso... ...la mejor utilización de los fondos que tenemos consignados... ...y en eso, a eso llevamos dedicados estos años... ...y en eso vamos a continuar. La fiesta se acabó, el sistema necesita reinventarse... ...¿cuáles son los principales aspectos que cree consejero... ...son importantes y que es importante también trasladar a la ciudadanía... ...en el sentido de que, ¿qué cosas hay que cambiar? Vamos a ver, yo creo que hay que cambiar bastantes cosas... ...porque pensemos que nuestro sistema sanitario nacional... ...es un gran sistema sanitario... ...el producto es muy bueno en términos de resultados conseguidos... ...de salud de los ciudadanos, de los pacientes... ...pero es un sistema que al mismo tiempo es ineficiente... ...es decir, en muchos aspectos sigue gastando más... ...de lo que se podría obtener con la misma cantidad de dinero... ...recaudado de los impuestos de los ciudadanos... ...y por otra parte también tengamos presente una cosa... ...es un sistema que se rige básicamente por las mismas reglas... ...desde que se creó en los años 40, 50... ...y ya sobre todo años 60 y 70... ...porque la Ley General de Sanidad, que es del año 85... ...en definitiva lo que hace es eso mismo todavía expandirlo más... ...es decir, es un sistema que en algunos aspectos... ...por ejemplo, lo era así... ...en cómo se contribuía al pago de los medicamentos... ...estaba pensado para la España de los años 70... ...y claro, resulta que España ha cambiado mucho... ...la sociedad ha cambiado mucho, la sanidad ha cambiado mucho... ...y las reglas siguen siendo de cuando esto era... ...el seguro obligatorio de enfermedad... ...eso tiene que ir evolucionando... ...como por otra parte, por cierto... ...todos los países europeos... ...y los países europeos que se toman muy en serio... ...el sistema de bienestar y la sanidad pública... ...pensemos en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Dinamarca... ...han hecho en estos años reformas importantes de su modelo sanitario. Consejero, algunas comunidades, como es el caso de Cataluña... ...pues han implantado copagos de actos sanitarios... ...es cierto que nuestros vecinos europeos tienen implantado dicha medida... ...¿Madrid tiene pensado implantar copago sanitario? No, en absoluto, Madrid no tiene competencias para ello... ...pero desde luego tampoco tiene ni la más mínima intención... ...de establecer copago sanitario... ...como una y mil veces ha repetido la presidenta Esperanza Aguirre... ...en la pasada campaña electoral... ...y a lo largo de todo este tiempo no... ¿Ni copago por receta? En absoluto no, nosotros vamos a cumplir... ...lo que el gobierno ha acordado... ...y además es que nos parece que es correcto... ...que era necesario hacerlo... ...es decir, que es mucho más equitativo... ...un sistema en el cual al pago de los medicamentos... ...se contribuye mucho más en función de la renta que tiene cada uno... ...que estrictamente de la edad... ...ahora se va a pagar o se va a aportar en función de la renta que tiene cada uno... ...con una modulación en función de la edad... ...o por supuesto si es un paciente crónico... ...a nosotros nos parece que eso es muchísimo más justo... ...de hecho la primera que habló de eso fue Esperanza Aguirre... ...y eso es lo que vamos a hacer... ...y nos parece que además es lo correcto. La presidenta ha hablado de hospitales con dos camas... ...de habitaciones con dos camas... ...parece que van a ir por ahí... ...algunos de los ajustes que se plantean... ...me imagino que eso es mucho mejor que cerrar... ...plantas o quirófanos como ocurre en otras autonomías ¿no? Bueno, sobre todo lo que la presidenta quería decir... ...o que dijo es que aquí en Madrid hemos hecho... ...un enorme esfuerzo de inversión en sanidad... ...y sobre todo muy particularmente en grandes equipamientos... ...ya sean centros de salud... ...76 centros de salud abiertos... ...desde que Esperanza Aguirre es presidente de la Comunidad de Madrid... ...y en hospitales, 11 nuevos hospitales... ...que serán 12 pasado el verano con la apertura del hospital de Villalba... ...esos hospitales tienen todos habitación que tiene un uso individual... ...pero que podría ser apta para tener dos camas... ...porque tiene dos huecos digamos ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que estás pensando es que Madrid ha hecho este esfuerzo... ...en los tiempos en los que se podía hacer... ...porque había holgura presupuestaria... ...y eso nos permite estar muy preparados para el futuro... ...de tal manera que si en el futuro hiciera falta... ...utilizar con más intensidad esos recursos... ...es decir, instalando segundas camas se haría... ...no es algo que vayamos a hacer en este momento... ...no está previsto... ...no hay en este momento necesidad... ...pero si creciera la demanda podríamos hacerlo... ...dicho de otro modo... ...no necesitaríamos construir otro hospital más al lado... ...porque podríamos utilizar mejor el que ya tenemos. Consejero, tenemos algunas de las comunidades autónomas... ...es decir, algunas se han desmarcado claramente... ...la verdad es que hay que reconocer que... ...en el caso por ejemplo del País Vasco... ...es una sanidad que las cuentas también le salen... ...tienen en común con Madrid... ...que desde el punto de vista financiero... ...pues han hecho los números... ...están de acuerdo con muchas de las medidas... ...pero se han mostrado en contra de otras... ...pero sin embargo tenemos otras comunidades... ...como es el caso de Andalucía... ...que no sólo no están de acuerdo con el planteamiento... ...sino que además inician incluso otro tipo de líneas... ...como por ejemplo pues un nuevo plan E... ...esta vez destinado al medio ambiente... ...con 200 millones de euros... ...si la principal partida presupuestaria... ...de una comunidad autónoma es la sanidad... ...y están pensando en hacer nuevos planes E... ...con 200 millones de euros en el entorno del medio ambiente... ...no, consejero, ¿no ve un poco el peligro... ...de que si alguno no cumple y tiene un tamaño suficiente... ...pueda perjudicar de alguna forma las cuentas del Estado o cómo... ...bueno, al final cada uno responde... ...de lo que le ha sido encomendada la responsabilidad de administrar... ...vamos a ver, a mí me preocupa mucho... ...que en general el Partido Socialista... ...en cuanto han pasado tres meses... ...desde que salieron del gobierno... ...vuelven a estar peor... ...que cuando estaban en el gobierno... ...es decir, han dado un salto atrás todavía mayor... ...que al de la última etapa de Zapatero... ...este Partido Socialista... ...de este momento actual en España... ...cada vez se parece más... ...a partidos griegos... ...lo cual me parece que es profundamente nocivo para España... ...en el caso de la Junta de Andalucía... ...y específicamente de la salida... ...pues no tengo ningún elemento para pensar... ...que se vaya a hacer una gestión... ...que no sea la que ellos consideran adecuada... ...y además, yo creo que la consejera andaluza... ...es persona que conoce bien sus obligaciones... ...y sabe administrarlas... ...podremos estar más o menos de acuerdo... ...pero sabe hacerlo... ...ahora que por ejemplo, efectivamente... ...la manera de impedir... ...que quien ha ganado las elecciones en Andalucía... ...que ha sido el PP, gobierne... ...y por tanto para que el Partido Socialista... ...pueda gobernar... ...con el Partido Comunista en Andalucía... ...sea por el procedimiento de volver a hacer... ...lo que ya hemos visto que llevó a España... ...a la prácticamente a la banca rota... ...es decir, a coger montones de millones de euros... ...y a repartirlos por los pueblos... ...como se hizo con el Plan E... ...o como se pretende hacer en Andalucía... ...bueno, me parece una equivocación mayúscula. Una de las propuestas que está en el programa electoral... ...de Izquierda Unida en Andalucía... ...era dispensar medicamentos en centros de salud... ...o incluso utilizar las farmacias de los hospitales... ...para fabricar medicamentos... ...entre otras ideas... ...¿no cree que pueda haber una radicalización... ...de la sanidad a consecuencia de todo esto? Pues esperemos que no... ...pero cuando se pone un comunista de vicepresidente... Claro, es que hay que recordar... ...los comunistas en materia de dislates económicos... ...o de auténticas barbaridades económicas... ...son capaces de todo, piense usted... ...que es que arruinaron medio continente europeo... ...aparte de las otras consecuencias que tuvo... ...y lo dejaron en la miseria más absoluta... ...cuando gobernaron haciendo lo que ellos querían hacer... ...bueno, pues en la medida en que algo de eso continúe... ...pues son capaces de destruir bastante. Vamos a volver a la sanidad madrileña... ...y para que se nos sirva un poquito de introducción... ...para nuestros invitados, hemos preparado un vídeo... ...que también les cuenta a ustedes un poco... ...en la situación en la que estamos, vamos a ver ese vídeo. En los últimos ocho años la Comunidad de Madrid... ...ha abierto 12 hospitales y 72 centros de atención primaria... ...lo que se traduce en 3.300 médicos... ...y 2.200 nuevas enfermeras... ...estas son sólo algunas de las cifras... ...que describen la sanidad madrileña... ...asimismo la comunidad cuenta con prestaciones... ...que la diferencian de otras autonomías... ...la elección de médico de atención primaria y especialista... ...la factura sanitaria informativa... ...la posibilidad de obtener información general... ...y personalizada de la situación de las listas de espera... ...o la gestión por área única... ...son algunas de las características... ...del sistema madrileño de salud... ...algo que parece dar buenos resultados... ...con índices de satisfacción superiores al 90%... ...en la mayoría de los campos... ...de acuerdo con los datos de la encuesta... ...a los usuarios de 2011. La farmacia, la atención primaria y la investigación... ...son tres aspectos que hoy tenemos también... ...queremos abordar en el día de hoy... ...y para eso tenemos pues a algunos de sus expertos... ...o máximos representantes... ...doctor Zarco, expresidente además... ...de la Sociedad Española de Medicina Familiar... ...gran conocedor de la sanidad en su conjunto... ...y de la atención primaria... ...¿qué valoración hace un poco... ...de la atención primaria... ...presente y futuro en la Comunidad de Madrid... ...y qué le trasladaría al consejero... ...de esa visión? Bueno, yo en primer lugar... ...lógicamente... ...dar la bienvenida al consejero... ...en una nueva reencarnación para mí... ...porque evidentemente hemos compartido muchos momentos... ...siendo yo presidente de una sociedad científica... ...y evidentemente él conoce mi discurso... ...y yo conozco el suyo... ...eso es una ventaja y a veces es un inconveniente... ...con respecto a la atención primaria consejero... ...es verdad que el consejero de Sanidad... ...fue valiente en una determinación... ...que fue el tema del área única... ...y la libre elección... ...apoyado además en aquel momento... ...por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria... ...porque sí veíamos que era importante centralizar... ...la gestión... ...y también era muy importante tener el conocimiento... ...de que el ciudadano en cualquier momento... ...debería tratar de elegir siempre al mejor... ...y desde un punto de vista profesional... ...a nosotros nos interesaba... ...y nos sigue interesando... ...incentivar que el profesional... ...que elige el ciudadano... ...sea el de mejor perfil de excelencia... ...es decir, el mejor médico... ...y la mejor enfermera... ...por lo tanto en aquel momento... ...ya se lo trasladamos a la consejería... ...y al consejero por supuesto... ...la valentía y el arrojo... ...de haber decidido poner en marcha... ...unas medidas... ...que por cierto se habían puesto... ...en otras comunidades autónomas... ...de una manera un poco más tibia quizá... ...en Castilla-La Mancha... ...lo podemos recordar... ...incluso en Galicia... ...e incluso en Andalucía... ...y que no habían ocasionado absolutamente... ...ningún tipo de malestar... ...y muy al contrario... ...toda la gente... ...todos los ciudadanos estaban de acuerdo... ...aquí parece que en Madrid... ...todo lo que se hace en materia de sanidad... ...él tendrá más experiencia que yo... ...cada vez que uno levanta el pie... ...o dice algo... ...pues evidentemente... ...saltan digamos... ...las voces demagógicas... ...utilizándolo de una manera muy torticera todo... ...por lo tanto aquello... ...fue un paso adelante... ...dicho esto... ...y dado que ese paso se ha llevado adelante... ...el consejero sabe que siempre... ...eh... ...hemos estado opinando... ...de que la atención primaria... ...tendría que reorientarse... ...para tratar de asumir una serie de roles... ...que son muy importantes... ...sobre todo en la atención sociosanitaria... ...y para abordar de una manera integral... ...el paciente crónico... ...que fundamentalmente es el que se lleva... ...el 80% del coste sociosanitario... ...tenemos unos profesionales magníficos... ...muy bien preparados... ...que son las enfermeras... ...y son los médicos de familia... ...que pueden asumir ese rol... ...yo mi pregunta al consejero... ...va dirigida en el sentido de... ...en el marco económico... ...financiero y social... ...en el que nos encontramos... ...en el marco en el cual... ...la atención primaria siempre... ...la han tenido a su favor... ...con viento favorable... ...para poder trabajar en este sentido... ...¿qué medidas se podrían adoptar... ...en los próximos dos o tres años... ...para que poco a poco... ...la atención primaria... ...empiece a asumir ese rol... ...porque entiendo que no es fácil... ...porque no acompaña... ...el marco económico financiero... ...a veces el sector tampoco... ...como bien sabes... ...tampoco acompaña en ese sentido... ...es decir, hay que hacer mucha labor pedagógica... ...a los profesionales... ...y en este sentido... ...sí me gustaría saber... ...en qué punto nos encontramos... ...en la Comunidad de Madrid... ...bueno pues... ...el doctor Zarco ha puesto encima de la mesa... ...dos cuestiones... ...una de presente... ...y otra de futuro... ...que son verdaderamente importantes... ...la de presente... ...en efecto fue... ...una decisión... ...importante y valiente... ...de la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Esperanza Aguirre... ...que fue... ...que Madrid sea la primera... ...comunidad autónoma... ...en la que exista libertad de elección... ...de médico y de enfermera... ...en el ámbito de la atención primaria... ...completa... ...no con todos esos matices... ...que hacían que al final... ...uno nunca podía elegir... ...de tal manera... ...que desde hace ya... ...pues va camino de dos años... ...en octubre del 2010... ...en Madrid... ...todos los ciudadanos... ...pueden escoger libremente... ...médico de familia... ...pediatra para sus hijos... ...enfermera en atención primaria... ...o hospital al que quieren acudir... ...el resultado es que llevamos... ...como digo, dos años funcionando... ...el sistema funciona perfectamente bien... ...parece que son del orden de unos 700.000 madrileños... ...han decidido cambiar... ...o bien de médico... ...o bien de enfermera... ...o bien ambos profesionales... ...y todos han elegido... ...es decir, esos son los que han cambiado... ...pero todos han elegido... ...en qué sentido lo digo... ...en que ahora todos los madrileños... ...y todos sus médicos saben... ...que el paciente que está... ...sentado delante de un profesional... ...de un médico, de un enfermero... ...está ahí porque ha querido estar... ...no porque yo, consejero de sanidad... ...o la burocracia sanitaria... ...le haya obligado a ir a ese profesional... ...y prohibido acudir a todos los demás... ...eso sabíamos que iba a funcionar bien... ...y sabíamos que iba a ser... ...al mismo tiempo un reconocimiento... ...cotidiano de todos los días... ...de los ciudadanos al talento... ...a la capacidad... ...de las personas que les atienden... ...sus médicos, sus enfermeras... ...y eso está funcionando bien... ...y por cierto, debo decir... ...el Partido Socialista... ...no solamente se opuso... ...sino que lo criticó... ...lo llevó a los tribunales... ...lo perdió... ...y todavía no ha pedido perdón... ...todavía no ha pedido perdón... ...a todos los madrileños... ...que preferían cambiar de médico... ...y que el Partido Socialista... ...se lo hubiera intentado impedir... ...lo que ha planteado hacia el futuro... ...es sin ninguna duda... ...uno de los grandes asuntos... ...en los que ahora mismo estamos trabajando... ...que es... ...eso que se llama atención sociosanitaria... ...muy fundamentalmente a pacientes crónicos... ...o a pacientes mayores... ...cómo mejorar esa atención que les damos... ...en ese sentido lo que tengo que decir es que... ...estamos trabajando... ...ya desde hace algo de tiempo... ...la Consejería de Servicios Sociales... ...de la Comunidad de Madrid... ...y la Consejería de Sanidad... ...para ver qué podemos hacer juntos... ...es decir, en Madrid hay... ...yo creo que una atención sanitaria... ...de primer nivel... ...y también hay una atención... ...a las personas mayores... ...a las personas que tienen... ...un nivel de dependencia medio o alto... ...un nivel de respuesta también... ...de primer nivel... ...y lo que estamos buscando es... ...cómo aprovechamos mejor... ...lo que tenemos... ...con indiferencia de que sean... ...recursos sociales o recursos sanitarios... ...o recursos sociales... ...a los cuales sanidad... ...les aporte el componente sanitario... ...que requieren... ...y en eso... ...yo creo que vamos avanzando... ...y que tendremos... ...tendremos ya ideas concretas... ...y por supuesto con los profesionales... ...es evidente que para eso... ...estamos hablando... ...y tenemos que hablar mucho... ...con los profesionales que atienden... ...a esos pacientes... ...pero yo creo que hemos empezado ya el camino... ...y pronto empezaremos a ver resultados. Hay que reconocer que... ...la ley de libertad de elección... ...contó con una peculiaridad... ...hasta ahora inédita en este país... ...y es que se hizo una consulta... ...a las asociaciones de pacientes... ...y ellas opinaron... ...sobre si preferían o no... ...esa libertad de elección... ...lo que choca es cuando... ...las asociaciones... ...a través de... ...de la Alianza General de Pacientes... ...dicen que les parece muy interesante... ...incluso colaboran... ...activamente en recomendaciones... ...de límites... ...en qué momento pues un gerente... ...de un centro de salud debe decir... ...bueno pues ya no puedo dar... ...la calidad necesaria... ...por tanto ya no puedo admitir más... ...y sin embargo chocaba un poco la oposición... ...de aquellos que pretendían... ...pues quizá oponerse por sistema... ...pero ahora ya hay un recorrido andado. Claro, pero fíjese usted... ...este año... ...nosotros hacemos una encuesta muy grande... ...a los pacientes que han acudido... ...a los hospitales o los centros de salud... ...de la Comunidad de Madrid... ...ojo, 41.000 entrevistas a pacientes... ...por tanto uno de cada 150... ...les preguntamos... ...y este año... ...esa encuesta de satisfacción... ...ha dado un nivel de satisfacción... ...del 92%... ...es decir, más del 92%... ...de los que han usado la sanidad pública... ...madreña dicen estar satisfechos... ...o muy satisfechos... ...son 4 o 5 puntos más que el año pasado... ...hombre, algo hemos mejorado... ...en el último año... ...hay algún centro de salud nuevo... ...se ha abierto un hospital... ...pero yo para mí... ...la principal explicación... ...de ese crecimiento de 5 puntos... ...es porque hay libertad de elección... ...porque había un grupo de personas... ...que no estaban satisfechas... ...que al poder escoger otro médico... ...ya han pasado a estar satisfechas... ...lo cual creo que es fantástico... ...para ellos... ...y para quienes les atienden... ...muchísimo mejor... ...estar con un paciente... ...que está ahí... ...porque ha querido estar con ese médico... ...que no que está ahí obligado... ...y a disgusto. Luego volveremos con la calidad... ...asistencial... ...que también tiene algo que decir... ...Madrid en dicha materia... ...tenemos dos ámbitos... ...que antes de irnos al... ...el pequeño Ecuador del programa... ...quería abordar... ...la industria farmacéutica... ...pues tiene en Madrid... ...una implantación importante... ...además... ...la presidenta incluso ha... ...trasladado pues el interés... ...de que haya investigación... ...de que haya producción... ...en tierras de Madrid... ...jaime... ...¿cómo ve un responsable... ...un ejecutivo del sector... ...y además director del Instituto Roche... ...centrado también... ...a medicina personalizada... ...en fin... ...¿cómo ve la comunidad de Madrid... ...y qué impresión le causa... ...la situación actual... ...y la sanidad de su conjunto... ...en esta comunidad? En primer lugar agradecer al consejero... ...la disposición... ...a intervenir en este debate... ...los datos que hemos venido escuchando... ...en este rato... ...y los que conocemos ya... ...pues lo que avalan es de... ...de Madrid... ...con sus cifras... ...como referencia... ...no solamente nacional... ...sino internacional... ...y en este sentido... ...pues felicitar al gobierno... ...de la comunidad de Madrid... ...y a la persona de su consejero... ...no nos gusta hablar de... ...de Sanidad... ...el concepto de gasto... ...indualmente cuando hablamos de sanidad... ...todo esto cuesta dinero... ...hemos hablado de asistencia... ...hablamos de docencia... ...hablamos de investigación... ...pero siempre hemos entendido... ...la sanidad como una inversión... ...inversión en salud... ...inversión en calidad de vida... ...indualmente el medicamento o algo... ...ha tenido que ver... ...en esta calidad de vida... ...de que ahora disfrutamos... ...y en este sentido... ...Madrid... ...sigue siendo un polo de referencia... ...y es atractivo... ...y la industria farmacéutica... ...que es la que más invierte... ...en investigación... ...más que la... ...que la aeronáutica... ...y la automóvilística juntas... ...pues en los últimos años... ...ve incertidumbre... ...ve dudas... ...hasta ahora ha venido apostando por Madrid... ...está radicada en Madrid principalmente... ...la presidenta efectivamente... ...ha apostado por ello... ...pero a mí me gustaría preguntar al consejero... ...ahora mismo en estos momentos... ...que venimos... ...de normas a nivel estatal... ...que nos están haciendo dudar... ...cuando hablamos de inversión en industria farmacéutica... ...hablamos no solamente de medicamentos... ...sino que hablamos de puestos de trabajo de calidad... ...hablamos de inversión en tecnología... ...hablamos de posicionamiento a nivel mundial... ...en este contexto de investigación... ...de apuesta por el futuro... ...como consejero de este gobierno... ...¿qué mensaje daría a la industria farmacéutica... ...que ha venido históricamente estando en Madrid... ...y que le gustaría seguir estando en Madrid... ...que ahora mismo realmente tiene dudas... ...de seguir apostando en esta comunidad autónoma? Bueno pues el... ...el mensaje que yo le daría es... ...por una parte hablo como consejero de Sanidad... ...y es que la sanidad madrileña... ...creo que es... ...un sistema sanitario... ...que da el mejor nivel de respuesta... ...a las necesidades de salud de los ciudadanos... ...por eso consigue tener... ...la esperanza de vida más alta de toda España... ...y ojo con dos años de diferencia... ...en esperanza de vida con Andalucía... ...luego eso es por algo... ...y en ese sentido... ...el papel que tiene evidentemente... ...los fármacos... ...las armas terapéuticas... ...que la industria pone en manos de los profesionales... ...pues es de primer nivel... ...como miembro del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...le diría... ...esta es una región... ...que no es intervencionista... ...que no decide por las empresas... ...que trata de bajar los impuestos... ...o desde luego no subirlos... ...y que es lo que se dice... ...business friendly... ...es decir... ...a nosotros nos gusta que la gente... ...habla aquí negocios... ...y tratamos... ...de entorpecérselo como gobierno... ...lo menos posible... ...por eso facilitamos... ...que... ...cuestiones que en otras regiones... ...están muy reguladas... ...desde horarios hasta... ...hasta... ...en fin... ...distintas... ...cuestiones... ...aquí en Madrid... ...estén lo menos reguladas posible... ...para que pueda ser la libertad... ...de elección de cada... ...de cada compañía... ...la que pueda hacer las cosas... ...como ellos... ...como ellos crean... ...y eso creo... ...que es muy beneficioso... ...para cualquier tipo de compañía... ...pero también para las compañías... ...farmacéuticas... ...eh... ...hablaba de... ...bueno de la... ...de la importancia de... ...de la inversión... ...en salud... ...y es cierto... ...que es una inversión... ...es una inversión... ...pero... ...toda inversión... ...es evidentemente... ...un gasto... ...y es un gasto... ...que por supuesto... ...que merece la pena... ...pero que tenemos que ser conscientes de él... ...yo creo que lo que ha habido en España... ...durante... ...demasiados años... ...y en buena medida lo sigue habiendo... ...es una ilusión... ...de gratuidad... ...como... ...pero gratuidad no en el sentido... ...de que uno no paga... ...cuando se lo dan... ...sino de que es que esto no lo paga nadie... ...eh... ...de hecho hay una encuesta... ...del Ministerio de Sanidad... ...del año pasado... ...en la cual... ...solo el 23% de los españoles... ...sabía... ...que la sanidad... ...pública se paga con sus impuestos... ...unos pensaban... ...que se sigue pagando con cotizaciones... ...a la seguridad social... ...que hace ya 15 años... ...que no se paga con cotizaciones... ...y la mayor parte es que literalmente... ...no sabían quién lo paga... ...bueno pues... ...pues lo paga... ...usted... ...yo... ...y todos los ciudadanos... ...eh... ...a cada madrileño... ...este sistema sanitario... ...tenemos que ser conscientes... ...que le cuesta... ...1.120 euros al año de sus impuestos... ...eh... ...para financiar la sanidad... ...por eso entre otras cosas... ...hemos empezado este año... ...a entregar... ...una hoja informativa... ...lo que llamamos... ...una factura sanitaria informativa... ...para que el ciudadano conozca... ...cuál es el coste... ...de los tratamientos que recibe... ...exclusivamente para que lo conozca... ...para que... ...notro ya me decía... ...una señora... ...a mi padre le han operado... ...le han hecho una artroscopia de rodilla... ...no tenía ni idea... ...que eso pudiera costar 4.200 euros... ...bueno pues que lo sepa usted... ...que cuesta 4.200 euros... ...que es muy bueno... ...que lo sepan... ...que lo sepan... ...consejero vamos a hacer un pequeño receso... ...porque entramos de lleno en el mundo del medicamento... ...y ahora a la vuelta... ...nos metemos de lleno... ...en eso que le interesa a todos ustedes. Y seguimos... ...con la sanidad madrileña... ...esta vez gracias a la colaboración de Roche... ...les decía que vamos a hablar de un tema... ...que les interesa a todos ustedes... ...uno especialmente que son los medicamentos... ...que todos evidentemente... ...utilizamos cuando el médico prescriptor... ...nos los receta... ...o cuando es un síntoma menor... ...y acudimos a la farmacia... ...y el farmacéutico... ...nos lo recomienda... ...y hablando de farmacéuticos... ...Alberto García Romero... ...presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos... ...de Madrid... ...¿cómo... ...cómo ve el presidente de los farmacéuticos... ...la sanidad madrileña... ...y cuál es... ...cuál es esa relación... ...y si cree que es una relación diferente... ...respecto al resto de gobiernos autonómicos... ...bueno... ...buenas noches consejero... ...muchas gracias también por estar aquí... ...yo pienso que sí... ...los farmacéuticos... ...antes pues no tenían la sensación... ...de que en Madrid... ...fueran unos privilegiados... ...pero... ...a medida que se han ido produciendo... ...los impagos en el resto de las comunidades autónomas... ...ellos han puesto en valor... ...de alguna manera... ...pues la labor de la consejería... ...el esfuerzo que hace... ...por tener a todas las farmacias de Madrid... ...puntualmente al día en los pagos... ...eso repito que antes... ...pues no se daba importancia... ...hoy día... ...y además en este contexto de crisis... ...pues tiene mucha importancia... ...y desde luego los farmacéuticos madrileños... ...lo valoran muchísimo consejero... ...yo... ...y para que no salga de... ...de... ...de mí... ...y aunque yo el colegio... ...hace de correo de transmisión... ...con los farmacéuticos y los ciudadanos... ...sí me gustaría... ...que todos los farmacéuticos de Madrid... ...oyeran de su boca... ...con sus palabras... ...el concepto... ...o lo que usted piensa... ...de la farmacia madrileña... ...bueno pues... ...en primer lugar... ...muchísimas gracias por... ...por lo que dice el presidente... ...el colegio de farmacéuticos... ...que es... ...no es un mérito... ...es una obligación... ...y sobre todo lo que es... ...es sobre todo compartida... ...es el fruto del trabajo... ...que hacemos juntos... ...que hacemos en equipo... ...a mí me gusta... ...que la consejería de sanidad... ...forme equipo con quienes... ...prestan el servicio sanitario... ...a los madrileños... ...los médicos... ...las enfermeras... ...el resto... ...y también las farmacias... ...y ese trabajo en equipo... ...con el colegio de farmacéuticos... ...es el que ha permitido... ...que Madrid sea... ...prácticamente... ...no la única... ...pero casi... ...de las muy poquitas... ...comunidades autónomas... ...que el año pasado... ...no tuvo ningún retraso... ...en el pago... ...a los farmacéuticos... ...lo cual... ...pues es muy importante... ...para el conjunto de la... ...de la sociedad... ...no solamente para los propios farmacéuticos... ...que desde luego... ...s para el conjunto de la sociedad... ...y eso va a continuar así... ...trabajamos juntos... ...colegio y consejería... ...para preparar las cosas... ...de tal manera... ...que lleguemos a fin de año... ...como es debido... ...con las cuentas... ...con las cuentas pagadas... ...el papel de la farmacia... ...en cualquier lugar de España... ...pero desde luego... ...yo lo veo en Madrid... ...es fundamental... ...tenemos una farmacia... ...y unas oficinas de farmacia... ...que prestan muy bien... ...un servicio... ...que no deja de ser... ...extrairemente complicado... ...que es la dispensación... ...y en muchas ocasiones... ...también el consejo... ...y el seguimiento... ...a los pacientes... ...y lo hace muy bien... ...lo hace en muy buena relación... ...como digo... ...con la autoridad sanitaria... ...con la administración sanitaria... ...y formando parte... ...por tanto de la sanidad madrileña... ...pero formando parte... ...como lo que es... ...que al final son... ...pequeñas compañías... ...compañías... ...o pequeños negocios... ...cada uno de ellos privado... ...llevado por una persona... ...que además de ser... ...un gran... ...una persona preparada... ...científica y técnicamente... ...como farmacéutico... ...es además... ...el que regenta... ...y decide... ...su propio... ...su propia andadura... ...comercial... ...o como negocio... ...es que esto me sirve... ...para decir una cosa... ...si en toda España... ...y desde luego en Madrid... ...una parte muy importante... ...de la asistencia sanitaria... ...a los ciudadanos... ...la hacen 2.800 empresarios... ...¿quién me dice a mí... ...que... ...la empresa privada... ...no tiene nada que hacer en sanidad... ...por qué dicen... ...los socialistas... ...que la empresa privada... ...no tiene nada que hacer en sanidad... ...y que allí donde se acerca... ...la empresa privada... ...lo que hay es... ...lucro, rapiña... ...en fin... ...hasta casi... ...cuando habla un socialista... ...parece como que... ...cualquier persona que tenga... ...una empresa privada... ...lo que está deseando es... ...que se muera... ...el paciente... ...no, no, no, no... ...mire usted... ...es que aquí hay 2.800... ...oficinas privadas... ...y que lo sean para siempre... ...de farmacia... ...que lo que hacen es... ...dar un magnífico servicio... ...a los ciudadanos. Consejero... ...decía el presidente Rajoy... ...cuando un poquito antes de... ...de poner en marcha todas las medidas... ...hablaba de que un país serio... ...es un país que paga... ...sus facturas... ...estamos ya en 16.000 millones de euros... ...de deuda... ...es cierto que hay... ...algunas comunidades que efectivamente... ...no hicieron los deberes en su momento... ...y algunas de ellas... ...como hemos hablado... ...son las que están... ...incluso poniendo en marcha... ...otros planes... ...de gasto... ...como es esos 200 millones... ...en medio ambiente... ...no parece... ...serio en estos momentos... ...no tomarse... ...valga la redundancia... ...en serio... ...la situación... ...me imagino que la medida... ...una de las medidas más... ...vamos a decir... ...duras... ...puede ser esa... ...en relación a modificar el copago... ...copago que ya existía en España... ...¿cómo ve... ...consejero... ...estas medidas... ...que van a afectar a... ...de forma... ...bueno evidentemente van a contribuir... ...a la sostenibilidad... ...pero van a consistir en aportaciones adicionales... ...y en caso de que no... ...se produzcan esas aportaciones... ...como es en rentas no contributivas... ...en pensiones no contributivas... ...o en parados de larga duración... ...pues eximirles... ...¿cómo ven las medidas?... ...bueno yo creo que eran medidas... ...absolutamente necesarias... ...por la situación de crisis... ...en la que estamos... ...claro... ...no podemos tener un sistema sanitario... ...que digamos... ...que es verdad... ...que es muy bueno... ...pero sobre la base de que no paga... ...todo lo que consume ¿no?... ...oiga lo que... ...lo que... ...un sistema es... ...es completamente bueno... ...cuando además de hacerlo bien... ...paga lo que consume... ...a quien se lo ha proporcionado ¿no?... ...en este caso... ...a cada una de las personas que trabaja o... ...bueno... ...por tanto... ...eran necesarias... ...las medidas que adopta el gobierno de la nación... ...con las cuales nosotros estamos completamente de acuerdo... ...y de hecho como digo... ...pues la presidenta Esperanza Ayer... ...fue la primera que habló... ...en España... ...antes de las elecciones generales... ...y hubo debate sobre la cuestión... ...antes de las elecciones generales... ...sobre... ...que mejor era un sistema... ...en el cual la contribución se hiciera... ...fundamentalmente por renta... ...teniendo en cuenta la edad... ...y la condición de crónico no... ...pero que fuera fundamentalmente por renta... ...porque creemos que es un sistema que es más justo... ...creemos que es un sistema... ...que refleja mejor la capacidad de aportación de cada uno... ...aquí se ha hecho mucha demagogia... ...mucha, mucha demagogia... ...en estas dos semanas por parte... ...de la izquierda... ...y fundamentalmente del Partido Socialista... ...lo primero que hay que decir es que... ...en España... ...la asistencia sanitaria... ...es decir, ir al médico para entendernos... ...era gratuito... ...si entendemos como gratuito... ...que no se paga en el momento... ...sino que se paga vía impuestos... ...era gratuito... ...sigue siendo gratuito... ...y lo va a seguir siendo... ...no hay ni el más mínimo cambio... ...mientras que recibir... ...una medicina... ...proporcionada por el... ...sistema público de salud... ...no era completamente gratuito... ...sigue sin ser completamente gratuito... ...y va a seguir siendo... ...en parte coparticipado... ...copagado por el usuario... ...es que así venía siendo desde siempre... ...lo que pasa es que se usaba una regla... ...que probablemente era la adecuada... ...para cuando se estableció... ...para la España de los años... ...60 y 70... ...cuando quienes acudían... ...al seguro... ...lo que entonces se llamaba el seguro... ...pues eran personas con... ...rentas inferiores a las actuales... ...en la cual formaba parte de la seguridad social... ...ahora todo eso ha cambiado... ...no hay ni un solo país europeo... ...que tuviera... ...todos los países europeos... ...por supuesto en el pago de las medicinas... ...contribuye el usuario de un... ...en una amplitud u otra... ...por cierto en algunos de ellos... ...en muchísima mayor amplitud... ...que en España... ...que en España... ...pero... ...en ninguno de ellos... ...era la edad... ...el único factor que intervenía... ...en todos los... ...y estoy hablando de sistemas... ...muy serios... ...que no es por aquello de decir... ...es que otros países lo hacen... ...no, vamos a ver... ...es que aquí los países que se inventaron... ...la sanidad pública... ...o sea... ...Holanda... ...Reino Unido... ...Dinamarca... ...Suecia... ...Francia, Alemania... ...Austria... ...bueno, son los países que escogieron... ...ya desde hace tiempo... ...ese sistema conforme... ...al cual cada uno... ...recibe una ayuda... ...porque al final... ...ya no es tanto... ...lo que pagas o no pagas... ...sino cuánta ayuda estás recibiendo... ...eh... ...la recibe... ...en función... ...de lo que puede aportar... ...de tal manera que podamos hacer algo... ...que creemos que es más justo... ...que es... ...ayudar más... ...a quien más lo necesita... ...y no ayudar más... ...al que tiene más de X años... ...lo necesite o no lo necesita... Corresponsabilidad en definitiva... ...que todos nos aprecemos el título... ...mencionaba antes... ...hablando de la farmacia... ...pues de la iniciativa privada... ...eh... ...bueno, parece ser que una de las... ...posibles soluciones... ...es meterse un poco... ...en esas colaboraciones... ...público-privadas... ...que por otro lado... ...parece que aportan también... ...un mayor ahorro... ...eh... ...no sé si el doctor Zarco... ...tiene... ...tiene claro... ...si aporta ventajas... ...y en qué circunstancias... ...tendría que darse esa colaboración... ...público-privada... ...yo creo que el diagnóstico está hecho... ...y aporta siempre ventajas... ...yo creo que... ...eh... ...y ahora el consejero puede darnos su... ...su punto de vista... ...eh... ...la sanidad pública y la sanidad privada... ...forman parte del Sistema Nacional de Salud... ...no son dos sanidades distintas... ...da la sensación cara al ciudadano... ...de que se ha desgajado... ...totalmente... ...la sanidad privada... ...y que no forma parte... ...de lo que es el Sistema Nacional de Salud... ...eso por un lado... ...por otro lado... ...de una manera muy importante... ...y dentro de ese pensamiento liberal... ...para dejar libertad... ...que el individuo y el ciudadano... ...acuda a aquel lugar... ...que él estime oportuno... ...con la información adecuada... ...evidentemente el ciudadano... ...puede ir a la sanidad pública... ...o a la sanidad privada... ...lo que sí entendemos... ...por lo menos los profesionales... ...que se debería producir... ...es una cierta... ...integración de la sanidad pública... ...junto con la sanidad privada... ...por mecanismos de consorcio... ...convenios... ...o como fuera... ...para tratar de complementar... ...y para tratar también... ...de descargar el sistema... ...parece que no es muy correcto... ...que si un ciudadano... ...decide... ...de manera libre... ...ir a la sanidad privada... ...por los motivos que fuera... ...y a la vez... ...está yendo a la pública... ...pues hombre... ...si estamos yendo a la privada... ...y descomprimimos en cierta manera... ...el sistema público... ...de recursos... ...pues evidentemente... ...eso también tendrá que tener... ...algún tipo de contemplación... ...vía desgrabación fiscal... ...o como fuera... ...es decir... ...lo que estamos hablando es... ...que se debe potenciar... ...la integración de las dos sanidades... ...la pública y la privada... ...se deben potenciar... ...esa complementaridad... ...y sin lugar a dudas... ...habrá que arbitrar sistemas... ...o mecanismos... ...para que incluso... ...ese arbitraje sirva... ...para descomprimir... ...el servicio público... ...en este caso... ...yo no sé si el consejero... ...que nos puede decir a este respecto... ...vamos a ver... ...yo creo que... ...en la Comunidad de Madrid... ...tenemos ya... ...mucho camino recorrido... ...y además debo decir... ...que con... ...ya con buenos resultados... ...que enseñan a los ciudadanos... ...de lo que significa... ...aprovechar... ...los recursos... ...del sector privado... ...para... ...una sanidad de cobertura pública... ...para una sanidad pública... ...eso es que de los... ...36 hospitales... ...que tiene en este momento... ...la Comunidad de Madrid... ...10 de ellos... ...mejor dicho... ...11 de ellos... ...en todo o en parte... ...la gestión... ...la lleva... ...una compañía privada... ...controlada por la administración pública... ...bajo las reglas... ...del sistema sanitario... ...en hospitales... ...que no se distinguen... ...de cualquier otro... ...pero que... ...son hospitales... ...que pienso usted... ...que están haciendo... ...en este momento... ...el 25%... ...de la asistencia sanitaria... ...especializada... ...el 25% de los ingresos... ...de las intervenciones quirúrgicas... ...de las consultas de especialista... ...las están haciendo... ...los nuevos hospitales... ...y decía el doctor Zarco... ...el diagnóstico está claro... ...y en efecto... ...yo estoy completamente de acuerdo con él... ...pero... ...no dejemos de decir... ...aquí hubo quien pronosticó... ...que la sanidad madrileña... ...moriría... ...porque cuando se dice... ...van ustedes a desmantelar... ...que era lo que decía... ...y sigue diciendo al día de hoy... ...el Partido Socialista... ...lo que quieren ustedes es desmantelar... ...la sanidad pública madrileña... ...para que sus amigos ricos... ...hagan ricos... ...que es un pensamiento... ...verdadmente... ...elaborado... ...es de una banalidad absoluta... ...bueno pues esos... ...todavía no han pedido perdón... ...por haber engañado a los madrileños... ...diciéndoles que tendrían que entrar... ...en esos hospitales... ...con la tarjeta de crédito en la boca... ...y han pasado millones de madrileños... ...y han sido muy bien atendidos... ...por cierto en la encuesta de satisfacción... ...que veíamos el otro día... ...con niveles de satisfacción... ...pues iguales o superiores a la media... ...del resto de hospitales de la Comunidad de Madrid... ...luego por tanto 94% de satisfacción... ...95% de satisfacción... ...y todo ello... ...y es que también es bueno decirlo... ...con un coste para el contribuyente... ...inferior a la media de los hospitales... ...la media del coste per cápita... ...de un hospital... ...de los hospitales de la Comunidad de Madrid... ...de todos ellos es de 734 euros... ...y los hospitales que tienen... ...todo parte gestión privada... ...el coste per cápita es de 437 euros... ...luego por tanto... ...son casi 300 euros de diferencia... ...per cápita... ...con la ley de este ahorro... ...¿a dónde va ese dinero? ...a la sanidad... ...claro... ...ese dinero es el que está permitiendo... ...a la Comunidad de Madrid... ...mantener 12 hospitales nuevos... ...sin haber quebrado... ...literalmente sin haber quebrado... ...algunos... ...es decir... ...vamos a ver... ...voy a decirlo de otra manera... ...si la presidenta Esperanza de Irre... ...no hubiera escogido... ...este modelo... ...como hicieron antes... ...algunas comunidades autónomas... ...particularmente la Comunidad Valenciana... ...no hubiera escogido este modelo... ...tan criticado por la izquierda... ...en un lugar como Vallecas... ...o San Sebastián de los Reyes... ...o dentro de poco Villalba... ...no habría habido un hospital... ...ni en esta generación... ...ni en la próxima... ...se escogió este modelo... ...porque... ...permitía... ...evitar... ...un coste... ...suplementario... ...o un coste inasumible... ...estamos a cinco minutos del final del programa... ...y quisiera introducir... ...un par de elementos más... ...pero no puedo pasar por alto... ...el comentario... ...es decir... ...en épocas de recortes... ...en ajustes, etcétera... ...y algunos que han... ...llamado la atención... ...sobre la posibilidad... ...de que la calidad... ...se afectara... ...Madrid... ...en los últimos premios... ...best in class... ...a los mejores hospitales... ...que miden el índice de calidad... ...en atención al paciente... ...consiguió nada más y nada menos... ...que ocho... ...ocho servicios... ...de hospitales... ...consiguieron situarse a la cabeza... ...en la cálida asistencial al paciente... ...eso se puede hacer... ...mientras se toman medidas... ...de ajuste... ...¿cómo valora esa posición? Bueno pues a la vista está... ...sí se puede hacer... ...sí se puede hacer... ...es decir... ...nosotros estamos tomando... ...medidas para aprovechar muy bien... ...lo que tenemos... ...tanto en... ...personas... ...profesionales... ...su talento... ...como en instalaciones... ...como en equipamiento... ...desde hace ya... ...unos cuantos años... ...eso nos está permitiendo... ...atravesar la crisis... ...bueno pues pasándolo mal... ...evidentemente... ...pero... ...sin que... ...merme la calidad... ...y al mismo tiempo... ...esa calidad... ...se ve reconocida... ...por terceros... ...no por nosotros mismos... ...es decir... ...bueno pues esos premios... ...vest in class... ...que en efecto reconocen... ...pues servicios... ...muy importantes... ...u hospitales muy importantes... ...o el año pasado y el anterior... ...pues centros de salud... ...de Madrid... ...como los mejores de España... ...pero es la... ...es el mismo reconocimiento... ...que hacen por ejemplo... ...nada menos que los MIR... ...los nuevos MIR... ...que eligen... ...los que han sacado mejor nota... ...en el examen probablemente... ...más difícil que hay en España... ...en la oposición... ...en realidad... ...más difícil que hay en España... ...que es el MIR... ...bueno pues... ...pues los cuatro primeros... ...han escogido hospitales madrileños... ...seis de los diez primeros... ...han escogido hospitales madrileños... ...y ellos... ...van... ...saben... ...que quieren ir a un centro... ...en el que... ...se trabaje muy bien... ...y con un muy alto... ...nivel de excelencia... ...tanto asistencial... ...como científica... ...y eso... ...yo creo que es lo que refleja... ...lo que reflejan... ...las decisiones... ...que se toman... ...no... ...consejero... ...tenemos... ...hay un tema que... ...que preocupa también a la gente... ...y me imagino que... ...que a la industria... ...que tiene que ver también... ...con la innovación... ...la adaptación de la innovación... ...somos conscientes... ...que las nuevas... ...los nuevos avances terapéuticos... ...siempre constituyen... ...elementos... ...bueno... ...suponen... ...adelantos importantes... ...que repercuten... ...en la historia natural... ...de las enfermedades... ...yo no sé si... ...desde el punto de vista... ...de la innovación... ...jaime... ...la industria... ...ve que... ...la Comunidad de Madrid... ...adopta esas novedades terapéuticas... ...y permite de alguna forma... ...que estén... ...al alcance de... ...de la... ...de los ciudadanos... ...en definitiva... ...que son los... ...el objeto de... ...de esa investigación... ...la innovación terapéutica... ...es un hecho incuestionable... ...y es algo que avanza... ...sí o sí... ...la... ...la pregunta es... ...cuál es el papel... ...que... ...no solamente la Comunidad de Madrid... ...sino el Sistema Nacional de Salud... ...quiere... ...jugar en todo esto... ...¿no?... ...y ahí sí que nos preocupa mucho... ...la accesibilidad... ...a los nuevos tratamientos... ...que indudablemente van a ser... ...más seguros... ...más eficaces... ...van a dar respuestas... ...incluso curación... ...a enfermedades que históricamente... ...no la tenían... ...y ahí... ...mi pregunta iría... ...no solamente como industria farmacéutica... ...sino también como usuario... ...del Sistema Nacional de Salud... ...¿no?... ...ahora mismo que hay una gran mayoría... ...de un mismo color político... ...el consejero B cercano... ...el que con la misma tarjeta sanitaria... ...podamos tener acceso... ...a... ...a la prestación sanitaria... ...en cualquier... ...comunidad autónoma... ...que todos los hospitales... ...y sistemas sanitarios... ...o centros sanitarios... ...den las mismas prestaciones... ...los mismos avances terapéuticos... ...esto es posible... ...a corto plazo... ...hasta ahora no ha sido posible... ...ahora mismo lo ve posible... ...estamos a un minutito del final del programa... ...consejero... ...muy rápidamente... ...para decir... ...los avances terapéuticos... ...son absolutamente fundamentales... ...y desde luego la Comunidad de Madrid... ...tratamos de incorporar lo antes posible... ...y además tratamos de contribuir... ...los hospitales madrileños... ...y la salud... ...la atención primaria... ...son grandes centros de investigación... ...también al servicio... ...de esos avances terapéuticos... ...Madrid es una región... ...que desde siempre... ...ha acogido... ...aquí vienen pacientes... ...de toda España... ...que no encuentran una respuesta... ...y además en muchas ocasiones... ...es lógico que así sea... ...para su problema... ...bueno pues... ...para la Comunidad de Madrid... ...desde luego es un orgullo... ...y vamos a seguir haciéndolo... ...y trabajamos para que así sea... ...y en ese sentido... ...algunas de las medidas... ...que ha tomado el gobierno... ...como la creación de un fondo... ...de garantía asistencial... ...que lo que permita es compensar... ...unas comunidades autónomas... ...con otras que nos compensemos... ...la atención de los pacientes... ...es algo que va en la dirección correcta... ...es decir... ...esto es un sistema único... ...y los que creemos... ...que España es una nación... ...pues desde luego trabajamos... ...para que los nacionales de España... ...se muevan por toda España... ...con toda libertad. Pues hasta aquí hemos llegado... ...Alberto García Romero... ...Jaime del Barrio... ...Julio Zarco... ...gracias por habernos acompañado... ...Consejero yo creo que... ...ha tranquilizado a... ...algunos que pudieran tener... ...algunas dudas sobre la sanidad madrileña... ...y a ustedes ya saben... ...esto es el análisis de la sanidad... ...en este caso la madrileña... ...Consejero muchas gracias por haber estado aquí... ...muchísimas gracias a ustedes... ...buenas noches. ¡Suscríbete al canal!